Amigos de BPI TV, establecemos este contacto en vivo cuando son las 11 y 28 minutos de la mañana desde la ciudad de Caracas, específicamente a las afueras del Ministerio Público de Educación Universitaria, donde los trabajadores del sector educativo se encuentran exigiendo sus derechos y denunciando las bajas tablas salariales que perciben. A mi lado se encuentra Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, que nos ampliará esta información. Buenos días, mi nombre es Eduardo Sánchez, soy el presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios FETRESUD. En esta oportunidad nos acompañan los compañeros de FENASOE, la Federación Nacional de Sindicatos Obreros, nos acompañan los sindicatos no federados, los sindicatos que abandonaron la FETU, pero que en estos momentos encuentran en situación de rebeldía. Y queremos fundamentalmente expresar nuestra inconformidad. En día lunes, el ministro de Educación, César Trompis, en un programa matutino del programa de Eurovisión, anunciaba que iban a discutir la Cuarta Convención Colectiva Única. Nosotros nos preguntamos con quién, porque hasta este momento ninguna federación de las que hacen vida en el sector universitario están informadas de que se está discutiendo un nuevo contrato colectivo, cuando el contrato colectivo es un proyecto de los trabajadores que incluso nosotros tenemos elaborado, pero que además nadie ha llamado para... Si es que se va a discutir con un cascarón vacío llamado la FETU o con el constituyente Carlos López y Orlando Zambrano en función de discutir el tema de los trabajadores, eso no tiene nada que ver con nosotros, porque esos señores primero están execrados del movimiento de los trabajadores, no solamente no son queridos, no son bienvenidos, sino que además hace muchos años dejaron de militar en el movimiento de la clase de trabajadores universitaria. Por esas razones, nosotros queremos que el ministro atienda el requerimiento de los trabajadores y nos informe qué es lo que está pasando. Por el otro lado nos dicen, por las vías de los canales extraoficiales, que cambiaron al seguro, un seguro llamado el seguro constitución, un seguro que tiene cinco años inactivo, entre otras cosas, porque por problemas de corrupción y cosas, ese seguro quebró. Ahora resulta que aparecen aquí con un nuevo seguro diciendo que el Simeo ya no existe. Nosotros estamos pidiendo, porque nosotros somos los beneficiarios del seguro TCM, que nos expliquen qué es lo que está pasando. Se está diciendo que salen avanzadas de los Juegos Nacionales para este próximo mes, pero ninguna universidad ha sido informada de que hay un proyecto de juego. Ahora, ante esta situación, queremos que nos digan la realidad, qué es lo que está pasando. Es que ahora el ministerio determina con la constituyente, qué es lo que van a aprobar, y sacan del juego a la clase trabajadora. Nosotros queremos informarles que, por ejemplo, la Federación Nacional de Sindicatos Obreros tiene 47 organizaciones sindicales. La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Educación Superior FETRESUR tiene 38 sindicatos, entre ellos el 87% de los trabajadores afiliados. E igualmente, la Federación Nacional de Senasipru, de los profesionales, organiza a todos los sindicatos profesionales. Además, los sindicatos no federados son más de 14 organizaciones sindicales, y hay más de 10 organizaciones sindicales que andan con nosotros, que antiguamente participaban con la FETUR y ya en estos momentos no están. Eso conforma cerca del 95% de la clase trabajadora universitaria. Y ninguno ha sido ni llamado ni tomado en cuenta por parte de este ministerio. Bueno, no le hemos visto la cara al ministro en ninguna reunión. Se sabe, además, por otra vía, que supuestamente han llegado acuerdos a lo interno que tiene que ver con el tema del seguro HCM, que supuestamente subieron de 100 mil bolívaras, que era el que tenían los trabajadores, a un proyecto de 1.200.000 bolívaras, que todavía no sabemos si eso es oficial, pero que además de ser así, nadie consultaron cuando el contrato colectivo establece 100% de la siniestralidad, en el caso del siniestro funerario, 100% del gasto funerario. Ahora lo están limitando, y eso sin consultar a nosotros. Se firmó un acta convenio con estos señores de la constituyente en el Ministerio del Trabajo, donde ninguno de los trabajadores fueron, ni siquiera nos enteramos cuando vimos la cuestión, en donde aplican un nuevo tabulador salarial que parte en un salario mínimo cuando el salario de los trabajadores universitarios arrancaba con 4.75 salarios mínimos. Es decir, rebaja sustantiva. Ahora el ministro pretende, cuando le preguntan en la televisión por qué discutir una cuarta CCU si la tercera no la han cumplido, y él dice, bueno, justamente por eso, porque tenemos que adecuar la nueva contratación colectiva a los parámetros de la realidad. Es decir, tenemos que rebajar el contrato colectivo porque los señores lo quieren, sin consultarle a los trabajadores, y porque además hay una parranda de traidores aburguesados que van a justamente a robarse el dinero de los trabajadores, a firmarles lo que el ministerio quiere. En este caso, ¿existe violación por parte del administrativo de los convenios colectivos con la Organización Internacional del Trabajo? Claro, eso lo hemos denunciado ante la OIT, lo hemos denunciado en las organizaciones internacionales, a la Comisión de Derechos Humanos. Los contratos colectivos, por ejemplo, el año pasado nosotros teníamos 7% de interescalas, y ellos rebajaron las interescalas entre las diferentes escalas del tabulador, la bajaron a 2, sin consultar. Nosotros teníamos 4.75 salarios mínimos y lo bajaron a 1, a 1. Es decir, que el salario de un trabajador universitario ahorita debía arrancar la tabla de acuerdo al proyecto nuestro con un millón de bolívares, bueno, sencillamente arranca con 150, por una disposición en donde a los trabajadores no fuimos consultados, en donde una parrandita de traidores que se dice ese representante de los sindicatos, que es lo que representa en estos momentos esa central mal llamada socialista, pues asumieron el rol de entregar los derechos de los trabajadores pero sin hacer ni siquiera una asambleita, entre otras cosas no hacen asamblea porque ninguna universidad los quiere, porque en todas partes los han sacado por traidores, por delincuentes, y esa es la realidad que hoy tienen los trabajadores. Por eso nosotros estamos aquí protestando, exigiéndole a esta gente que nos dé la cara. Cuando llegamos hoy al ministerio, la OXO estaba cerrada y entonces empezaron un proceso de limpieza insólito, están limpiando hasta la calle, pero nosotros estamos aquí. Y aquí no nos vamos a mover, no nos vamos a mover, hasta tanto ellos no se reúnan con los trabajadores, nos informen qué está pasando y que se sepa que aquí no se discutirá un contrato colectivo sin la participación de la totalidad de los trabajadores o sencillamente no habrá paz laboral en el movimiento universitario venezolano. Pues bien, amigos de BP, ya escuchaban parte de las declaraciones de Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, que ha acompañado de los trabajadores públicos del sector educativo y distintos representantes de otros gremios sindicales se encuentran acá a las afueras del Ministerio Público de la Educación Universitaria para exigir derechos ante sus tablas salariales. A mi lado se encuentra Carlos Salazar, presidente de la coalición sindical, y nos ampliará información. Carlos Salazar, de la coalición sindical, de 100% sindical y gremial. Fíjense que seguimos en la cruzada en búsqueda de un mejor salario. Seguimos en la cruzada de la lucha de los trabajadores. Fíjense que hoy, cómo es posible que ni siquiera las escuelas de la universidad tienen jabón y cloro y hoy están limpiando la calle con jabón y cloro. Nosotros rechazamos contundentemente ese contrato unitario que quieren hacer ahora del sector público, canjear beneficios por comida y le decimos a la población trabajadora que ya no tenemos más nada que esté exigiéndole ya a la autoridad de este gobierno. Dos panes de jamones van a ser superior a los aguinaldos que vamos a recibir. Entonces, rechazamos esos aguinaldos que quieren dar a Trochimocha. Exigimos la indemnización de cuatro millones de bolívares para los trabajadores producto de la eliminación de las comisiones colectivas, producto de la instalación del instructivo NAPRE producto de la instalación del memorándum NAPRE y producto de que realmente el salario se deterioró desde el 2018 hasta ahorita. ¿Dónde está esa indemnización que el gobierno iba a cancelar? Esa es la que vamos a exigir en primer lugar. Y en segundo lugar de que vamos rumbo a los plantones sindicales nacionales porque ellos no le están parando a nadie. Los trabajadores están haciendo exigencias, lo hablen, exigencias ajustas, salud, HCM, que firmen el contrato. El gobierno acaba de violar el convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo si viola el convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo que queda para nosotros los trabajadores venezolanos. Entonces, la cruzada es la lucha. Prepárense Aragua, Carabobo, Lara y Aracuy y sobre todo Caracas que a partir de las 3 de la tarde nos vamos a reunir movimientos sindicales venezolanos para planificar lo que es la jornada de protesta la semana que viene y la clase trabajadora no puede desmovilizarse porque el salario que no se defiende Carlos, estamos a solo dos meses de finalizar el año. En representación de los trabajadores me podrías decir cómo se preparan ellos para finalizar el año y cuál es el presupuesto para sus aguinaldos. Mira, vuelvo y le repito, un aguinaldo ahorita va a ser 450 mil bolívares, un pan de jamón cuesta 350 mil, no van a comprar absolutamente nada. Entonces, aquí no hay descanso, trabajador. Aquí lo que viene es lucha sindical, lucha gremial, los trabajadores en la calle y le digo y le repito, 60 años de lucha sindical nos los quitaron con un instructivo ilegal, conmemorando ilegal y solo lo vamos a rescatar con la lucha laboral en la calle. Ni policía, ni guardia, ni trabajador, aquí nadie tiene beneficio, aquí nadie tiene dignificación de su salario, ni dignificación de la clase trabajadora, ni dignificación de su familia. Entonces, lo que queda es calle y derecho que no se defiende. Este instructivo al que te refieres es UNAPRE, ¿de qué manera afecta a los trabajadores al igual que el memorándum 2798? Fíjense, por ejemplo, lo que acaba de decir el compañero de los trabajadores universitarios, su convención colectiva dispone de que cuando se hace una implementación del salario mínimo, ellos deben de colocar cuatro veces su salario en el tabulador de ellos, eso lo eliminó el gobierno, también eliminó el salario de los tabuladores de la administración pública nacional, entonces, solamente un profesional puede tener hasta dos salarios, inclusive hasta la empresa privada que le pagan bonos por fuera, entonces, se bonificó el salario venezolano, tanto en la empresa privada como en el sector público, es un maquillaje, entonces, como es un maquillaje y realmente la pirámide de la constitución y los convenios internacionales están arriba, ese memorando y ese instructivo es administrativo, fue una computadora que sacó Eduardo Meléndez y lo dictó y lo firmó, eso es ilegal, eso está por debajo de los convenios colectivos, entonces, tenemos que nosotros los trabajadores, los directores sindicales salir a pelear este derecho en la calle, pero entonces, en mis llamados ustedes, trabajadores del sector público que están arriba de las oficinas, a partir de la semana que viene, tienen que salir de las oficinas, tenemos que tomar la calle, tenemos que acompañar a los trabajadores universitarios, los maestros, y esto es por nosotros, por los trabajadores, por su familia, por nosotros, no por más nadie, por nosotros, por dignificar la familia venezolana y por los 60 años de beneficios laborales que nos quitaron, entonces, trabajadores en la lucha, coalición sindical, el sector gremial y sindical, todos a la calle, a partir de la semana que viene, que planificaremos a partir de las 3 de la tarde, en la Federación de Trabajo Universitario, lo que se va a hacer a nivel nacional, a nivel sindical, y a nivel gremial, y en favor de ustedes, hermanos trabajadores, hermanos trabajadores, acompáñenos en la calle. Pues bien, amigos de BPI TV, escuchaban parte de las declaraciones de Carlos Salazar, presidente de la coalición sindical, que acompaña el día de hoy a los trabajadores del sector educativo representados por Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, que se encuentran acá a las afueras del Ministerio Público de Educación Universitaria, exigiendo justicia, exigiendo que se reajusten sus tablas salariales, pues el miserable sueldo que perciben, según ellos mismos, de 150 mil bolívares, no alcanza para sobrevivir en el país. Entre algunos de los petitorios que tienen ellos se encuentra la eliminación del instructivo ONAPRE, que es la Oficina Nacional de Presupuestos, que según los propios trabajadores, afecta y disminuye las tablas salariales que ellos perciben. También exigen la eliminación del memorándum 2892, que es un documento que autoriza, según declaraciones de los trabajadores del sector público, a las empresas y patronos a desconocer los beneficios laborales de los empleados. Estas son algunas de las exigencias que tienen los empleados del sector público que se reúnen el día de hoy en el centro de la ciudad capital a las afueras del Ministerio Público de Educación Universitaria para exigir justicia y sueldos que se ajusten a las tablas salariales y a la economía de nuestro país. Desde Caracas, Venezuela, para BPITB reportó Víctor Mezón. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Carigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Nivel Blandín,